Buenas tardes. Hola a todos nuestros amigos que siempre nos ven. En este momento vamos a hacer un video como el tiempo de nuestras abuelitas hacían el arroz. Ellos hacían arroz blanco usando manteca porque el aceite hace poco que se está usando. Y en esta tarde nosotros recordando esos tiempos vamos a hacer un arrocito blanco con manteca a estilo de nuestras abuelitas. Pero también quiero llevar un saludo muy especial en esta tarde a Tita que cumple año en el día de hoy y que se le va a hacer una fiestecita esperando que todos podamos gozarnos con ella en su fiestecita y que Dios le añada muchos años más y le dé mucha salud. Así es que en este momento mi hija va a decir algo. Hola, pues como dice mi mamá, pues felicidades a Tita en su cumpleaños. Que Dios le dé muchos, muchos años más y también a todos los suscriptores que han venido últimamente, que han sido más o menos como una docena esta semana. ¿Verdad, mami? Sí. Como le decimos, poquito a poquito, pues ahí llegamos. Pues, y como siempre, pues desde el primero hasta el último que ha llegado hoy, muchas gracias por seguirnos viendo, por seguir nuestros videos, por seguir suscribiéndose. So, denle like, denle share y pues, y sus comentarios, pues saben que ahí, pues, aunque siempre se le contestan cada vez que lo escriben. Bueno, pues aquí vamos con los ingredientes. Como dice mi mamá, vamos a usar manteca para hacer el arroz blanco. Veamos a sal y vamos a echar, pues, unas cuatro tazas. Esta vez lo vamos a hacer de grano mediano. So, ya nosotros habíamos hecho otro arroz hasta en el principio del canal y era arroz largo con aceite y sal. Y como era de dos partes, pues ahora decidimos, pues vamos a hacer este, a ver si, si el video no nos deja a pie. Para acompañar. Ajá, y entonces, pues más tarde, esto se va a ir a acompañar con una sopa de carne de resto. Que no es que estamos en frío, pero está como el día, como que va a llover, pues vamos a hacer esas sopitas. Pues ahí mi mamá, pues, le va a empezar a enseñar cómo ella hace su arroz con manteca, estilo de las abuelitas. Estilo abuelita. Eso, más o menos, ella, ¿cuánta manteca tú le vas a echar, mami? Como un cucharoncito. So, ven esas cucharonas, ese es el típico cucharón que se usa para el arroz. So, ella le va a echar ahí, más o menos, como una buena cantidad, miren eso. Sí. De manteca. So, mi mamá, pues, se le va a echar al agua hasta que se derrida. Luego viene la sal también. Eso, pues, como decimos, o sea, si usted hace cuatro tazas de arroz, usualmente se le echa ocho. De aguas. Y mi mamá dice, pues, un cucharón de manteca. Ahora sal. Eso le vamos a echar al sal. Vamos a echarle la sal. Acuérdese que siempre la sal es a su gusto, pero no tiene nada muy salado tampoco. Aplastado, como la sal que a usted le guste, la sazón. Presten atención ahí. Eso viene siendo cuánto. Esto es lo que le vamos a echar a este. Más o menos como cuánto, mami? Como medio cuchara. Medio cuchara, exacto. Y entonces vamos a esperar que esa manteca se derrita. Yo no me acuerdo hace un año haber comido un arroz con manteca, pero vamos a ver cómo nos sale. Pero yo sé que mi mamá, pues, ella lo hacía. Ahí está. A la prueba boricua. Así es. Se veía mucha sal, pero está bueno, mami. Bien rico. Ok, eso ya sabe lo que está haciendo. Ya la mantequita se está derritiendo. Sí, eso es algo que se va a derritir rápido. Como ya el agua la pusimos a hervir, más o menos hace como unos 10 minutos. Ya está hirviendo, mira. Sí, mira qué rapidito. Eso se va a derritir. Si tan pronto se derrita, pues le vamos a poner el arroz. Exactamente. Pues ahí rápido. Bueno, sí, mi mamá, ¿qué más quería decir? Ella está yendo a una iglesia aquí en Providence y queríamos darle saludos. Quiero saludar a mi pastora, la hermana Carmen Aquino, y a toda la congregación a la cual estoy yendo yo. Y me han recibido con mucho amor. Me siento feliz y contenta con ellos. Así es que muchas felicidades a nuestra pastora y a toda la congregación que estamos allí. Dios les bendiga. Sí, mi mamá está muy contenta en la iglesia. Que era lo que ella hacía, pues, ella siempre ha sido de la iglesia en Puerto Rico. Y ya, pues, finalmente, ella consiguió la iglesia donde iba mi hermano Papu. Que en paz descanse, que mañana hubiera sido su cumpleaños también. ¿Es la mami? ¿55 o 56? Sí, él nació en el 64. Creo que es 56. 56, yo creo. Sí, sí, sí. Digo, que Tata tiene 58. Sí, pero, ya está en el cielo con mi otro hermano a ver, mi papá y todos los que se nos han ido. So, pero ahí, pues, mi mamá está muy contenta de la iglesia ayer, pues, me imagino que también está muy contenta que está mi mamá yendo a su iglesia. Y mi cuñada Mari la llevó y Tere y todo eso. Y están juntas directamente, ¿no? Ya se le puede echar el arroz, como ya, ya se les da, derribió la manteca. So, ahora vamos a dejar, tú lo dejas que se seque antes de taparlo o tú lo estabas? Vas a tener que echar más arroz. Ok, so, le vamos a echar por lo menos otra tacita de arroz, porque fui yo la que metí el agua y, pues, creo que me pasé. Pero vamos a echarle, eso es algo que siempre se arregla. Si usted ve mucha agua, pues le echa más arroz o le saca agua, una de las dos. Exacto, pero ya eso tiene su mantequita. Sí, vamos, para que no se gaste nada, como es, para que no se desperdicie nada, vamos a echarle más arroz. Una tacita más de arroz. Y ya venimos. Que serían ya cinco tacitas. Sí. Pues así, pues ya ven, le vamos a echarle otra tacita. Una tacita más de arroz para añadirle. Sí, como es a grano mediano, pues yo de esto no sé mucho, porque yo siempre cocino es con grano largo. Si mi mamá es la que sabe, vamos a ver si hay que echarle más o no. No, yo creo que no. ¿Ya? No. Bueno, pues aparentemente se arregló. Pues es cuestión de una taza más. Entonces ahora vamos a dejar eso que se evapore el agua, mami, o tú la... ¿Cómo tú lo haces? No, ahora hay que esperar que seque para menearlo. Ah, ok. ¿Y la dejas sin tapar o tapar? Y la tapa, y le vas al fuego. ¿Y la tapas antes o después? Este, por ahora, se van a taparla. Ok. Esa es una cosa que ella y yo, pues hacemos diferente. Porque yo el arroz siempre lo dejo que primero se seque, lo pongo mediano y después la tapo. Pero mi mamá siempre lo hace así y siempre le sale perfecto. Así va ya el arroz. Ahí se está burbujeando todo lo que queda. Más o menos toma otros cinco minutos, lo podemos medir, ¿verdad, mami? Sí. Eso ya más o menos va en como unos diez minutos. Vamos a darle otros cinco minutos y lo vamos a voltear. O sea, mami le va a dar una bolsita. Sí, para qué. A ver cómo se ve. Miren, miren qué lindos está quedando. Miren eso. Brillosito. Eso sí, que con manteca y este acú. Súper fácil de hacer. Queda brillosito, brillosito. Y con lo que se va a acompañar ahorita, ñam, ñam. Unas sopitas de carne de res. Bueno, vamos a darle que mami otros cinco minutos. Sí, y le bajamos un poquito el fuego. Ok. Ahora o después? Le vamos a, lo voy a tapar y le voy a bajar el fuego. ¿Cómo? ¿A mediano? A cuatro. Ok. La estufa llega a seis, o sea, más o menos como casi, casi un mediano. Sí, ¿por qué? Ajá. Entonces, pues, le volveremos a enseñar ya cómo va. En la cocina, no hay culo. Ah, ok. Sube ese, como ven, ya se puede voltear otra vez. A ver cómo lleva. Ya pasaron que unos cinco o siete minutos, miren ya. Ahí se va a bajar más, ¿verdad mami? No, le subí un poquito. No, le subí un poquito. Porque está quedando muy, muy dejo. Para que no quede, para que se disuelva más rápido. Un poco más, para que se evapore el líquido. Sí, sí. Es más, vamos a dejarlo destapado. Sí. Para que se vaya. Sí, ya lo voy a dejar destapado unos cuantos minutitos para que se le seque completamente. Sí. Entonces, pues, lo volvamos a tapar hasta que esté ready. So, ya aquí, pues, ha secado bastante. So, lo voy a bajar a un tres. Y lo vamos a tapar por unos quince o veinte minutos para que termine de secar, ¿ok? So, ya viraremos prontito. Vamos a chequear cómo va el arroz. Ya van a pasar unos veinte minutos. Este es el arrocito blanco, miren qué lindo. Ah, miren qué lindo. Qué brillosito. Así como tiene que salir. Bien brillosito. Mira eso, mami. Y va para acompañar una sopita. Así que en un ratito, pues, estén pendientes que le vamos a hacer una sopa. Así que es el arroz blanco como nuestras abuelitas con manteca. Sí, lo vamos a acompañar con una sopa de carne de res guisada. Digo, de guisada no, porque es sopa. Una sopita. Una sopa de res. Miren eso, pues, hasta aquí hemos llegado hoy. Ya. Pues, será hasta ahorita o más tarde. Sí. Pues, mami, gracias por hacernos ese arroz. Debe, no quiero hacerlo todos los días, pero que de vez en cuando haga su arrocito como abuelita. Sí, que sea. Con su metiquita y bien bueno. Coge una cucharita y dale una pruebita a ver cómo salió, mami. Vamos a ver. Vamos a ver, sí. Coge esa cucharita a ver cómo nos salió ese arrocito. Y miren eso, miren. Y carajo, se quemó la boca. Ajá. Ay, como le encanta que bote humo. Todo bien. Todo bien rico. Bueno, pues, esperemos lo pongan en práctica. Será hasta ahorita o hasta el próximo video. Ajá. Adiós. Bye, bye. Hasta el próximo video. Bye. Sous-titulado por Jnkoil.